Es que ahora que he parado al tren frío... Es que lo van a pasar a ver... Sí, 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 sí. Y acompáñale, acompáñale. Creo que me interesa hasta la compra. Oye, y tú ya estás bien, te has hecho también en algún sitio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. de la línea negra, todo por gilas, cabezas y coches. Lo que pasa es que tampoco se es como interpretar que al cabo lo que tienen que es avanzar la portería, por eso... Ven para acá, ven para acá. Oye que si no lo modifico que... No, si, por eso te estoy diciendo que aquí en el juego no hay ningún tipo de... Aquí hay un lanzamiento. Se desplazan algunas flechitas, algunas pasas, etc. Vale, y luego saca alguna foto que salga en pantalla toda. ¿Y lo pongo en el poste? Claro. Pero no para esto, sino para el final. ¿Vale? ¿Para el final? Para el final. Ah, vale. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo modifico y lo vuelvo así? Lo modifico ya para el final. ¿Vale? Pero yo te digo que pongas secuencias de... Pones secuencias, a lo mejor más pequeñas y luego también fotos. Vale. Hola. Divino... Agu болvín, adiós. Gracias. ¿Premisa? ¿Por qué los pones de aquí para allá y no desde ahí? Para que yo los pueda grabar fácil Por eso, que empiecen desde aquí y que acaben ahí en el fondo Es que así los pillo mejor ¿Quién cuida de que nadie se cargue el ordenador? No me interesa No, pero si tuviera las cámaras lo haría Una fija y otra de las otras, Sergio Es que yo jugaba, me grababa, me grababa Sí, sí Isa, ¿y estos todos están aquí parados? ¿Estos están todos aquí parados? No, no, que relevo No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! El rapa no que era larga ¡Rapá, al gozo! ¡Gracias, al gozo! Pero me voy a cuerdad entera, rapa Es que está haciendo la mitad a la banda, boli ¡Es pingü un canso! ¡Sí, pinú un canso! ¡Abrí chino! ¡Esto que es! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Aaah! ¡Vaya bestia! ¡Nos siguen eso! Parrofiere ¡Bara! 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 ¡Bara, Bara! ¡Bara, Bara! ¡No te he quedo! ¡Nadie estoy llorando! ¡Aleja! 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 Ahora para acá lo vamos a saltar su placer. ¡Olé! ¡Sí! ¡No te vas a dar nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Olé! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, señor! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale es muy flojito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!